Hay que probar algo para ver los pibes, más leves tienes, ya, más leves, ok, pues, que te vamos a ver, es que te me soy yo, ¿eh? Uno, 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 dos, tres, lleno, la usen. Siguiendo la ausencia de una voz en medio del dolor, jugando el silencio, el no existir, en mi propia soledad. Con mucho los sentimientos que expresar, con mucho los recuerdos que me atormentan, una vez más, una vez más. Viviendo la angustia de una sensación en todo mi temor, viviendo en mis sueños una realidad que nunca volverá jamás. Con mucho los sentimientos sin expresar, con mucho los recuerdos que me atormentan, una vez más. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida. Siguiendo la ausencia de no existir, entre los sueños más secretos de mi vida.